En Cerro Azul está la primer planta de biomasa de la provincia de Misiones, con una inversión de 18 millones de dólares. Pero rescato de todo eso que 22 misioneros, chicos jóvenes, formados en nuestra provincia y capacitados en Alén a 20 kilómetros, están manejando la planta de biomasa. Y eso a mí me llena de orgullo, porque hablamos de que nuestros jóvenes se van porque no hay oportunidades en la provincia. Y yo estoy convencido de que no es así. Yo estoy convencido de que nuestros jóvenes necesitan, por eso están las escuelas, por eso están los colegios, necesitan la formación y la capacitación. Y ojalá así lo logremos, porque eso va a redundar en la economía circular de la provincia y se va a mover acá. Lista 502, frente renovador de la Concordia.